No será la CONCACHAMPIONS, no es entre los campeones de la zona, pero no le pide nada a las emociones que hace sentir. ¡Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics! Ya veo venir sus quejas. ¡Es que en esa liga no ven los campeones! ¿Y quién necesita ver a equipos campeones si tenemos buenos partidos y emociones a tope? Luego de que la pandemia obligara a que el torneo se retrasara este 20 de octubre por fin, rodará el balón en la CONCACAF League, primero en su ronda preliminar, luego los octavos, cuartos, semifinales y la gran final. Pero para entrar en detalles de la competencia, repasemos. La clasificación. A diferencia de la Liga de Campeones de la CONCACAF, en la que van los campeones y mejor clasificados de los países que integran la confederación, En esta liga, cada país participante tiene un criterio diferente para inscribir a sus equipos. Estos criterios van desde su ranking en regiones como el Caribe, o posiciones en sus torneos locales como en los países centroamericanos o Canadá. Cabe señalar que equipos mexicanos y estadounidenses no toman parte de este torneo. Ahora pasemos al formato. De entrada les platico que este torneo es de esos que nos gusta, a rondas de eliminación, a matar o morir. Esta ronda preliminar se jugará a un solo partido en casa del mejor clasificado en el ranking de la CONCACAF. Los octavos de final serán de la misma forma, pero a partir de los cuartos de final ya habrá duelos a ida y vuelta. Así también serán las semifinales y la final. Entonces es hora de hacer un repaso a los participantes. En esta edición 2020, la ronda preliminar la jugarán El Arcaie de Haití, que enfrentará al Verdes FC de Belice. El FAS de El Salvador, que va ante el Managua de Nicaragua. El Independiente de Panamá se medirá a la Antigua de Guatemala. La Liga Deportiva Lajuelense de Costa Rica se enfrentará al Cibao de República Dominicana. El Municipal Limeño de El Salvador enfrentará al Forge FC de Canadá. Y por último, el Motagua de Honduras va ante el Comunicaciones de Guatemala. En los octavos de final ya hay equipos instalados, aunque solo hay dos duelos definidos. Estos son el Zapriza de Costa Rica ante el Municipal de Guatemala y el herediano Tico ante Real Estelí de Nicaragua. Ahora sí es el momento de ver quién es quién en la CONCACAF League. Son pocos, pero repasemos a los campeones. El torneo apenas tiene tres ediciones y también tres campeones distintos, de los cuales dos son Ticos y uno hondureño. El primer campeón fue Olimpia de Honduras, luego herediano de Costa Rica y el campeón vigente es el Zapriza, también de Costa Rica. Aunque no lo crean, este torneo también tiene a su cruz azul. Se trata del Motagua de Honduras, que tiene dos de los tres subcampeonatos del torneo. Pues ahora sí, mis queridos aprendiendos, empapados están de lo que será la CONCACAF League y lo que podremos ver desde este 20 de octubre y hasta la final, el 27 de enero. Déjanos en los comentarios tus pronósticos y tus favoritos. Nosotros nos vemos en una próxima emisión de Aprendiendo con Esportsomics. Adiós. 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 Adiós.